Pasamos con el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Buenos días Roberto, gracias y buenos días a los compañeros, igual a los amigos que nos distinguen cada día muy tempranito en este gobierno de la mañana, hoy jueves 20 de junio. Ante la ola de calor que sentimos en nuestro país, donde siempre parece ser verano y donde tenemos un clima siempre muy cálido, y por supuesto que a medida que pasan los meses, nos espera, según los científicos y según autoridades de medio ambiente, ambientalistas, nos esperan cuatro meses de calor y de una ola de calor mayor que la del año pasado inclusive, estamos en unos niveles de temperatura bastante preocupantes, se está hablando de la crisis climática, como nunca antes el mundo le ha prestado atención a la crisis medioambiental, y por supuesto a lo que genera en este caso, ese como conocemos cambio climático, que llama a que nosotros cada vez más preservemos la vegetación, nuestros ecosistemas, preservemos los bosques, por supuesto, y plantemos árboles, se llama a plantar árboles, porque esta es la forma de nosotros poder mitigar las altas temperaturas que cada año aumentan y de provocar mayor oxigenación para la humanidad, y en momentos como estos nosotros vemos que personas y desaprensivos deforestan áreas protegidas, ha pasado y este año tenemos nosotros casos evidentes en ese sentido, de hecho eso es lo que nosotros conocemos, porque sabrán la cantidad de casos de deforestación y de tala indiscriminada de árboles a los que nadie tiene conocimiento, y la prensa no se entera y no es un asunto mediático, y en ese sentido nosotros decimos aquí, lo que pasó en Montecristi, una acción delictiva, una acción, de hecho, ayer conversaba con autoridades de la alcaldía del Distrito Nacional, y sí, son temas penados que se pueden, en algunos casos requieren hasta prisión, entonces en eso nosotros nos preguntamos, ¿quién dio la orden para tumbar los árboles en el Mirador Sur? Señores, ¿bajo qué criterios una persona, una autoridad da la orden para talar áreas protegidas? Entonces, solamente dice el medio ambiente que se puede, cuando provoca daños directos a personas, cuando el inmueble también, se provoca daño a algún inmueble, o en el caso de que pueda provocar el entorno donde está y que pueda ser objeto de daños, inclusive a la silvicultura, pero en ningún otro caso se justifica, y hasta es condenable, la tala de árboles indiscriminada. El ex vicepresidente de la República y ex ministro de Medio Ambiente, que con toda autoridad está una persona calificada para poder hacer ese tipo de denuncias, vía redes sociales, porque no lo hizo de una manera legal, pero vía redes sociales, Jaime David Fernández, denunció que se habían talado algunos árboles en el Mirador del Sur. Según explicó Jaime David, tengo aquí su escrito, uno, el propietario de uno de los apartamentos de la Torre Fifth Tower, que está frente justo a esa área, le solicitó a las autoridades de la alcaldía que fueran retirados 17 plantaciones, porque le impedía disfrutar el mar. Estamos hablando de ceibas, amapolas y también anacahuitas, esas especies que son silvestres, ¿verdad? Pero que tienen un valor histórico y medioambiental importante, según nos informaron. Las acusaciones que hace Jaime David se las hace al ayuntamiento, pero quien tiene la facultad de dar la orden de talar árboles y de deforestar es Medio Ambiente. Sin embargo, Medio Ambiente explica que no tenía conocimiento ni autorizaron este corte. Lo dijo el viceministro de Recursos Forestales Urbanos, José González, en un comunicado. 17 árboles que, según Medio Ambiente, fueron retirados inapropiadamente de ese lugar. La alcaldía dice en un comunicado no haber autorizado la tala de esos árboles y dijo que condena cualquier acción individual que atente contra la integridad del entorno natural. Dice la alcaldía, y con esto cerramos, que una vez finalizada la investigación y se investiguen los responsables, se aplicarán las medidas legales pertinentes. Sin embargo, la alcaldía tiene un departamento que es la administración del Parque Mirador Sur. Hay una administración y una administradora. La señora Berlutini, que tiene varios años allí, va a cumplir su segundo periodo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo vamos a las redes sociales? Ni la alcaldía, ni la alcaldesa del distrito, ni Medio Ambiente, ni su ministro hacen alusión a ese delito. Eso es penado. Y mientras tanto, nosotros estamos aquí con un caso, señores, criminal, crimen. 17 árboles que todavía no se sabe quién dio la orden, quién dio la autorización. Y no nos vamos a callar con esto, porque alguien dio la orden, y a nosotros nos interesa saber quién dio la autorización para tumbar los 17 árboles del Mirador del Sur. Llévatelo.